Hoy en el primer día de Innovasuyo vine a traer la experiencia y las lecciones aprendidas de Medellín y un poco también a generar el interés, las ganas de sacar adelante esta estrategia de emprendimiento e innovación como la herramienta fundamental para el desarrollo económico y social de estas cinco nuevas regiones que están iniciando el programa Innovasuyo. Yo creo la verdad que hay algo que es muy importante y es que pude constatar que en las cinco regiones hay un interés realmente marcado por profundizar y trabajar en el tema de emprendimiento e innovación. Pude además ver que hay una comunión, si se quiere, universidad, empresa, sector público, trabajando articuladamente para sacar adelante este esfuerzo. Creo que sin duda ahora hay que definir una meta grande, ambiciosa para cada una de las regiones, enfocarse en aquello en que son los mejores, subirse en hombros de gigantes, conectarse con los mejores del mundo en ese tema y de esa forma proyectarse hacia el futuro. Yo creo que algo que es muy importante es pensar grande. O sea, los latinoamericanos estamos muy acostumbrados a pensar súper pequeño todo. Mi invitación y mi llamado es piensen muy grande, no solo piensen a nivel de Perú, no solo piensen a nivel de América Latina, piensen cómo esta región va a ser un bastión y se va a diferenciar a nivel global. Yo creo que eso es esencial para realmente hacer cosas de Alpin Paco. Ponle ponche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú.